Atención país y atención cachicha, el señor primicia va a hablar, el hombre va a hablar. En el día de ayer nosotros fuimos apoderados para representar a la hoy oxisa, la víctima que cayó a mano de su verdugo. Me refiero, póngame la foto, Luca, de la joven llena de vida, una muchacha que no tenía tachas en su comunidad, muy adorada por el pueblo donde vivía. Esa es Jenny Reyes, que resultó asesinada en la comunidad de Pananao, el rubio San José de las Mata, Santiago, República Dominicana. Otra mujer muerta que cae asesinada a mano de su pareja, carajo. Desde ya, como de costumbre, asumo la defensa de manera gratuita en favor de esa familia que hoy en día no tiene paz. Esa familia de Jenny, de Jenny Reyes no tiene paz. El dolor que está atravesando esa familia es un dolor incomparable. Le arrancaron a su familiar de sus brazos y la asesinaron, carajo. Coño, ¿hasta dónde que vamos a llegar, señores? Que creemos que la mujer es propiedad del hombre y no es así. Cayó abatida, asesinada, coño, de dos disparos en la cabeza. Le dio ese animal, ese asesino, coño. Y emprendió la huida. Emprendió la huida. Se encuentra prófugo de la justicia. Después que la asesinó, emprendió la huida, coño. Porque nada más tienen grano para asesinar a personas indefensas. Pero no tienen el valor de enfrentar a la justicia, coño. Son cobardes. Coño, hasta que las autoridades no pongan bajo arresto a ese asesino, aquí va a haber problema. Conmigo va a haber problema. Coño, porque tengo informaciones de que están colaborando para sacarlo del país a ese asesino. Sí, están colaborando para sacarlo del país entre su hermano y un tío que el tío sabe muy bien. Rudy sabe muy bien a dónde está ese asesino. Póngame la foto de Rudy, déjame el favor. Rudy es el hermano de él. Es el hermano de él que cuando sucedió el hecho vino al país para refugiar a su hermano, para lograr sacar a su hermano del país al asesino. Es el hermano del asesino. Pero ya él se fue porque sabía de que andábamos atrás de él. Y tú te estás jugando 20 años, papá, como cómplice. Para que tú no te inventes. Ya él se fue para Estados Unidos. Ese es el hermano del asesino que se llama Joel. Desgraciadamente tiene el nombre que yo. Y ese es el hermano del asesino Joel, del que está prófugo. Él vino a brindarle protección. Y como sabíamos que andábamos atrás de él, se espantó para Estados Unidos. Pónganme la foto ahora de Rudy. Rudy es el tío del asesino. Rudy está detenido en San José de las Matas. al estar detenido, porque él sabe dónde está el asesino de Jenny Reyes. Es por eso que está detenido, porque él sabe. Y presumimos que él es cómplice de esta situación. Ese es Rudy, el tío del asesino. Quién sabe el paradero. Y también, cuando cometió el hecho, le dio refugio en su casa al asesino, en vez de irlo a entregar al sistema de justicia. Investigan a Rudy, que Rudy sabe a dónde está el asesino de Jenny Reyes. La Policía Nacional y el Ministerio Público tienen que hacer una investigación acabada. Porque hay familiares que están colaborando para sacar al asesino de Jenny Reyes del país. Atención, Cachicha, y atención, país. Yo no me voy a quedar tranquilo. Yo no me voy a quedar tranquilo hasta que este individuo, hasta que este asesino no lo pongan bajo arresto y a todos sus colaboradores, porque aquí nosotros tenemos que de una manera, aunque sea con sangre, ponerle un límite a estos asesinatos masivos de mujeres a manos de su pareja. Ese es el llamado Joel, el asesino, el que le quitó la vida a Jenny Reyes en Pananao, el rubio San José de la Mata. De una vez emprendió la huida ese cobarde. Momento después de cometer el hecho, emprendió la huida y se fue. Nosotros teníamos una reunión antes de ayer con el fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez Ledesma. Nosotros confiamos en el trabajo que viene desenvolviendo el titular de Santiago. Confiamos a plenitud y por eso la familia, en compañía de un servidor, fuimos a sostener una reunión personal con el fiscal titular de Santiago, el encargado del Ministerio Público, órgano persecutor y acusador, para explicarle unas cuantas informaciones, para darle unas cuantas informaciones de lo que se estaba moviendo de ese caso en San José de las Matas. La policía debe prestar atención en San José de las Matas. La policía está floja con relación a ese caso en San José de las Matas. Cuidadito, cuidadito para que no se topen con el diablo. Cuidadito, cuidadito, que tengo informaciones de que hay personas que están colaborando para sacarlo del país. Cuidado, autoridades de San José de las Matas. Para que no se tropiecen con el diablo, le hago una advertencia a las autoridades de San José de las Matas. Repito, tengo informaciones de que hay personas que están colaborando para sacar al asesino de Jenny Reyes del país. Hay dinero por el medio. Cuidado, cuidado para que entonces no siga la fiesta. Porque ustedes me conocen a mí. Yo no estoy amenazando, yo estoy advirtiendo de que hay personas que están colaborando y están pagando para sacar al asesino de Jenny Reyes del país. Ojo con eso. Que cada quien se está jugando 20 años y cada uniformado se está jugando su faja. Porque Eduardo Sánchez no le va a tolerar a ustedes ninguna acción indecorosa para que se lo vayan sabiendo. Pónganme el video, Lucas, de lo que sostuvimos a la salida, nuestras declaraciones a la salida del antedespacho del fiscal titular de Santiago antes de ayer. Ahí está. Escuchar ese clamor, ese dolor por el que está atravesando y suministrarle de manera personal algunas informaciones, ya que nosotros confiamos en la labor y en el servicio que está haciendo el fiscal titular de Santiago. Y por eso decidimos venir personal de él, personal donde él, y suministrarle las informaciones confidenciales de lo que se está moviendo allá en San José de la Mata. ¿Cómo es que se mueve? ¿Hay alguien que está respaldando a Joel? Hay personas allegadas a él que están colaborando con él. Y ellos saben que esa colaboración es una complicidad que le puede costar 20 años. ¿Autoridades también hay? Autoridades no. cercanos a él, posiblemente familiares y amigos que están colaborando. Son 20 años que se están jugando. ¿A quién está colaborando? Es complicidad que las penas inferiores son 20 años y a él 30. Esto no es un juego. Nosotros estamos de frente y vamos a seguir. Vamos a seguir haciéndole frente a este tipo de casos que no solamente afecta a la familia de ellos, sino a la sociedad y al mundo. Esto hay que, señores, hay que ponerle un esto a esta situación. ¿Alguien lo va a guiar? Es así. Y estamos confiados en el trabajo, la pericia de nuestro procurador titular, Francisco. Se está haciendo el trabajo. Confiamos la unidad de general Eduardo Alberto Ten. Que ha dado instrucción. Ahí están nuestras declaraciones al salir del antedespacho del fiscal titular. Lucas, hágame el favor de ponerme la nota de voz que hace unos minutos la hermana de la mujer asesinada, la hermana de Jenny Reyes, la hoy oxisa, la hermana nos pone una nota de voz a nosotros desconsolada, desgarradora por la situación que ella está atravesando en estos momentos. esa era Jenny Reyes quien fue asesinada para el Ayluca la nota. Esa es Jenny Reyes quien fue asesinada en Pananá o la comunidad de Pananá o el rubio de San José de las Matas. Lamentablemente, miren qué belleza mató ese animal. Ahí tenemos en una nota de voz a la hermana de la hoy oxisa que nos pone esa nota de voz desconsolada. Luca, haga el favor de hacerla pública la nota de voz que nos acabó de poner la hermana de la hoy difunta. Jenny Reyes. Yo quiero a usted. Yo por lo menos quiero yo quiero justicia, yo no quiero más nada, yo solamente quiero eso, justicia, porque mi hermana era tan linda, tan noble. Ahora sus hijos quedan sin ella. Ella también querió mis hijos. Cuidaba de mis hermanos, cuidaba de mi papá, trabajabas. Era una niña tan linda, tan noble. Mi hermana era una persona tan linda, a mi hermana no le gustaba que nadie hablara de nadie. Para mi hermana era un niño joven. viejito, todo eres igual. Mi hermana no ha dejado nosotros hechas pedazos. Yo no sé cómo hay gente que tiene ese valor, ese coraje. Ya se le dañó a una persona porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Nadie que se la quite Dios porque Dios es el único que nos trajo al mundo. Dios es el único que sabe cuánto nos puede llevar, cuánto nos puede quitar de donde estamos. Pero mi hermana no se merecía que le hicieran eso. En un lugar que ella no se pudo defender, en un lugar que ella no pudo defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermanita tuvo que pasar ese dolor? de alas como una como una sin familia tirada ahí. Eso es lo que más me duele. Yo me levanto. Yo me levanto todos los días. Yo miro. Yo veo por los lados. Y yo digo ¿por qué mi hermana? ¿Por qué? Si hubiera sido Dios que se la hubiera llevado yo hubiera tenido fuerza. pero no no ese asesino ese asesino que nunca nunca sabe el dolor que mi madre tuvo para pagar para hacerle eso a mi hermana. Y mi hermana era tan linda tan noble que yo no puedo. Regálame. ¡Coño! ¡Hay que hacer justicia como de lugar! ¡Coño! Con relación a este asesinato. Esto aquí vamos a tener que buscarle una salida hasta que ese hombre no lo detenga. Yo no voy a dormir ¡Coño! Asumo de manera gratuita este caso otro más. Vamos a portarle a la sociedad con nuestro trabajo. Vamos a trabajar incansable ¡Coño! La autoridad de San José de la Mata ¡Coño! ¡Que se preparen ¡Coñazo! ¡Coño! 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 ¡Coño!